Se me está haciendo la noche a la mitad de la tarde No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme No quiero quemar toda la noche siguiendo la misma senda Siempre atrás de una guitarra apague la última estrella Siempre atrás de una guitarra apague la última estrella No sé qué dichas busqué, qué quimerás Qué samba me quitó el sueño, qué noche mi primavera Qué samba me quitó el sueño, qué noche mi primavera No sé qué dichas busqué, qué noche mi primavera Hoy que me pongo a pensar Solo converso en silencio Me miran los ojos de antes Viejos de ausencia y de tiempo Me miran los ojos de antes Viejos de ausencia y de tiempo En la misma mirada siempre De aquellos años tan lejos Por fin me duermo en la noche Que alumbra el lucero viejo Por fin me duermo en la noche Que alumbra el lucero viejo No sé qué dichas busqué, qué quimera Qué samba me quitó el sueño, qué noche mi primavera Qué samba me quitó el sueño, qué noche mi primavera Que alumbra el pruebo Muy bien Lilijés Loco Amén Si Loco El